Así es, buenos días nuevamente, Carolina, televidente de Hable Como Habla Televisión Digital, tal como usted lo manifiesta, y como lo están observando en estos instantes en imágenes que nos brinda nuestro compañero Eduardo, el Toro Menjíbar, observe cómo están nuevamente las calles aquí en el sector de Chamelecón, y esto generando gran preocupación en todos los residentes. Estamos exactamente ubicados en el sector conocido como El Crucero, calle que dirige hacia la colonia Sabillón, España. Lamentablemente, vean ustedes, las lluvias que cayeron durante toda la noche y madrugada, lluvias bastante, bastante fuertes, han provocado que nuevamente estas calles queden anegadas e imposibiliten el paso vehicular. Lo que ha sucedido aquí es que los diferentes quiebrapatas que están ubicados para el desagüe de todo esto, lamentablemente, están colapsados de lodo, de desperdicios. Vean ustedes cómo hay muebles tirados aquí en medio de la calle. Hay una cantidad increíble de lodo, de ramas, y todo esto, pues, ha hecho que nuevamente esta calle quede anegada. Vean ustedes el agua que se ha acumulado en grandes cantidades acá. La gente lo que está haciendo para poder cruzar, porque a esta hora lo que comenzamos a observar es que varias personas, pues, ingresan siempre para poder venir a cuidar sus viviendas, a cuidar sus casas. Y allá al fondo observamos algunas personas que se encuentran en las terrazas, ubicados porque sus viviendas quedan prácticamente en medio de donde está este gran río de agua. Esta es la situación que se está viviendo aquí en Chamelecón. Hay preocupación porque nosotros mostramos más temprano que el río todavía no representa ningún peligro. Pero, al ya estar colapsadas todas las aguas negras, con las lluvias que están cayendo momentáneamente en intervalos cortos, pues, está provocando que nuevamente las calles se llenen. Y esto, obviamente, como le digo, causa temor en todos los pobladores del sector de Chamelecón. Con las imágenes del Toro Menquíbar, vamos a regresar nuevamente con ustedes hasta los estudios. Bueno, estoy viendo algo que no creíamos que iba a pasar. Me voy a quedar con Zulia ahí. Estamos en Chamelecón. En Chamelecón. Tómeme a Zulia ahí. Estamos en vivo. Tómeme a Zulia ahí. Zulia, ya está en el agua. Zulia, vamos a ver. Tómeme a Zulia ahí. A la compañera Zulia. ¿A dónde le da ya el agua ahí en Chamelecón? Porque me imagino, mire, se volvió enundar ya a Chamelecón. Me imagino, Zulia, que igual estará allá donde nos movilizamos con Ernesto Alonso Rojas en la Lima. Ahí es Chamelecón donde fue menos que en la Lima. ¿O estoy equivocado, Zulia? Último momento. Último momento. Así es, efectivamente, don Eduardo. Los sectores, obviamente, Chamelecón es un pequeño sector de San Pedro Sula y la Lima prácticamente fue en todo el municipio. Vea dónde me llega ya el agua. Y si yo sigo caminando más adentro, prácticamente va a sobrepasar mis botas y posiblemente ya llegue hasta mis rodillas. Y como usted lo manifiesta, aquí en este sector no fue menos, pero el sector es mucho más pequeño. Y en la Lima posiblemente pueda estar sedando también la misma situación, don Eduardo. Zulia, ¿qué agua es la que está ingresando ahí Chamelecón? Debo de entender que es el río Chamelecón que ya se está desbordando en ese sector. Por eso ha ingresado ya nuevamente el agua. Último momento. Último momento. Lo que sucede, don Eduardo, recordemos que aquí ya los bordos de contención pues prácticamente ya no existen. Todos estos se derrumbaron cuando este río Chamelecón pues rompió completamente. Y ahora con las lluvias que cayeron durante la madrugada, que son bastante fuertes, fueron bastante fuertes, don Eduardo, con mucho viento. Entonces provocaron que nuevamente las calles se llenaran. Y a esto se le suma que no se dio la limpieza de las calles y todo lo que fueron las alcantarillas, los desagües, quedaron colapsados de lodo. Entonces ahora a esto se le suma la lluvia, el agua del río, que ya no hay muros de contención, más las todas las cloacas, los diferentes drenajes que están colapsados. Entonces ahora llueve un momento y vamos a observar que el agua va a ir subiendo de una manera mucho más rápida que anteriormente lo estábamos observando. Bien, muchas gracias Zuli y Calix en el sector de Chamelecón. Estamos recorriendo todo el país. Tengo a más compañeros desde luego en cobertura informativa.